La disciplina es importante, mucho, hay que tener disciplina para todo y constancia en el equipo Lo hemos retomado mucho aquí en el canal, la disciplina, a ver, algo que quieran agregar, saludos a alguien Pues saludos a todas las personas que nos apoyan y gracias a las personas que ven con nosotros Desde todo el tiempo atrás que nos apoyan, que están, que nos aplauden, a la gente que está en las gradas A la gente que nos quiere y a la que no, pues saludos Saluditos, saluditos, a ver, dale, saludos a alguien No, igual a todos los que nos apoyan y siempre están aquí presentes con nosotros ¿A tu novio? También a mi novio Eso, saluditos, a ver, saludos a alguien Saludos a mi familia, mi marido, mis hijas y mi familia de Estados Unidos Felicidades, por cierto, bueno, ahí viene lo chido, una dinámica Le voy a preguntar a una de ustedes, no sé quién sea Va a ser una pregunta de fútbol internacional Si me la responden, se salvan Si no me la responden, hay castigo, me van a tener que hacer un bailecito aquí, una cumbia ¿Sabes? Entre las tres, una cumbia o un perreo, ustedes eligen ¿Sabes quién va a ser la que me va a responder la pregunta? Marisa, la capitana, ni modo Sí, ella se echó el equipo al hombro, ¿verdad? Bueno, mírame Marisa, capitana, la pregunta es Yo me la responde, ¿verdad? Just give a thought in every know Oh, 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 oh Make me... ¡Gracias!